Pero también hablamos con Carlos Vives, el colombiano, al colombiano le está pasando de todo, el colombiano inauguró esta semana una exposición de la música vallenata con algunos de sus objetos personales, nada más ni nada menos que el museo de los Grammy de Los Ángeles, lanzó disco el pasado viernes, se llama Vives, es un disco que está brutal, donde está pues entre otras la bicicleta, robarte un beso, canciones que ya hemos conocido, pero son 18 canciones en total, así que ahí nos queda mucho por conocer de Vives, quienes no han tenido la oportunidad del disco, permítanme recomendárselo, porque es de lo mejor que le he oído a Vives en los últimos años, y bueno, de todo esto pudimos hablar íntima y personalmente con él. Muchas cosas sucediendo, están muchas vainas pasando, nuevo disco, Latin Grammys, exposición en el Museo de los Grammys, la primera pregunta es, ¿de dónde se sale tanta energía? No, 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 esto es increíble, esto es increíble, no, 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 de las ganas que le ponemos a nuestro trabajo, a nuestra música, lo que ha representado nuestra música, y lo que ha representado para la industria de la música, nos lo ha hecho sentir la academia siempre, ¿no?, como que valorando nuestro trabajo, con este homenaje que nos hacen en el museo, un poco de rescatar de mis cajones y de mis baúles por ahí, cosas para ellos contar una historia, es lo que más me ha emocionado, llegar al museo y de pronto ver la manera como armaron y contaron la historia, es muy emocionante, muy emocionante, porque me pone a pensar en el trabajo mío también, ¿no?, lo que ha sido un poquito y lo que representa este disco nuevo. Cuando uno es un rockstar, así sea un rock de mi tierra, cuando uno es un rockstar y tiene todos sus recuerdos, ¿cómo maneja uno esa situación con la esposa? Porque las esposas siempre quieren tirar todo. Por ahí le estaba preguntando a Claudia por unos cassettes que tenía y por allá creo que los boté. No, pero Claudia ha sido muy especial, muy especial en valorar las cosas, creo que muchas de esas cosas se salvaron por ella. Especialmente mis cuadernos de anotaciones, que los vi por ahí puestos en el museo, que siempre les da a uno como pena, ¿no?, tener esas cosas y a ella no le gusta cuando uno está escribiendo canciones que uno rompa hojas, me voy regañando, así que hay cosas allí que se salvaron por ella. Bueno, ¿qué va a suceder o qué esperas que suceda una vez concluya este año que va a estar esa exposición ahí en cuanto a la música colombiana, en cuanto a la música de Carlos Vives, ¿qué crees que se puede lograr con este año que va a tener esa vitrina literalmente? No, vienen buenos artistas colombianos que van a tener ese lugar, no me cabe la menor duda, ya se viene haciendo un trabajo increíble, vienen las nuevas generaciones también, hay unas nuevas generaciones que vienen con mucho talento y que en ese camino van, se están encontrando una música cada vez más poderosa, así que yo creo que vienen cosas buenas, creo que es la oportunidad que nos da el museo de poder contar esa parte de la historia, que al final es la historia de la música de Colombia, porque cuando tú ves que la exposición empieza con Escalona y empieza con un poco contar la historia del vallenato, vallenato folclor, y que a partir de ahí hay una modernidad y hay todo un camino que hoy Colombia lo hace desde diferentes escuelas, desde los paisas, desde los bogotanos, desde el Caribe o desde el Pacífico, desde los llanos. Yo creo que lo mejor que tiene todo esto es la motivación para nosotros mismos, en las nuevas generaciones que crean en lo que tienen, en sus ancestros, que crean en esa herencia que recibieron por el subecho de ser colombianos. Y esas raíces llegan a Los Ángeles al mismo tiempo que sale un nuevo disco donde se exploran muchísimas cosas, donde se explora el hip hop, donde se explora la carranga, donde se explora el vallenato clásico. Pero, ¿cómo se arma todo esto dentro de esa óptica de mantener vivas las raíces, pero al mismo tiempo de llevarlas a nuevas generaciones? Sí, eso ha sido como el camino. Me da felicidad cuando lo dices, porque es lo que quiero. Me da felicidad de seguir sorprendiéndome con la diversidad de nuestra música, con la manera de poder conectarnos en estos tiempos, cómo en vez de pelearnos con los nuevos géneros o con los nuevos sonidos, decirles, aquí está el arsenal, aquí Colombia tiene el arsenal. Y eso me da felicidad. Y a veces lo hago y no sé qué tan bueno lo hago, pero es mi motivación. Y lo monto y lo escuchamos y me da felicidad saber que está nuestra esencia y no se pierde y puede haber sonidos nuevos, que además nos acercan mucho con la gente joven. Yo quiero estar cerca de la gente joven. Ellos mismos me han mostrado que esos sonidos de ellos se conectan con lo nuestro. Entonces yo les mando, les meto ahí el mensaje vallenato. El acordeón. El acordeón y el vallenato y los buenos mensajes con muchos valores. Es una oportunidad maravillosa poder hacer un álbum y tener 18 canciones y poder seguir hoy disfrutando y seguir sorprendiéndome de todo lo que tenemos. ¿Qué sigue ahora con este Vives debajo del brazo, giras, conciertos? Sobre todo hiciste un concierto hace poco, pues relativamente poco, en el Campín gigantesco con todos los amigos, con todos los juguetes, por decirlo así. ¿Cómo se puede superar Carlos Vives a sí mismo ahora? No sé, será en el nuevo estadio de Santa Marta. ¡Ojalá! No, qué momento tan bonito, sí. No, 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 este año seguimos en promoción. Estoy haciendo La Voz México, disfrutando mucho de ese reencuentro para mí con la cultura mexicana, de ese redescubrir México que siempre es tan emocionante. El próximo año empezamos, bueno, termino otro tiempo de promoción, los primeros meses y comienzo el tour. Ya empezamos a viajar a cantar un poco más nuestras nuevas canciones. Bueno, pues mucha suerte con todo eso y muchas gracias por tu tiempo y por supuesto, por esa sonrisa con la que siempre nos recibes. No, es un placer y felicidad verte aquí y que disfrutes de los grandes.